¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Sí señor, sí señora, pura felicidad, puro amor. Eso es lo que brota esta mañana maravillosa ante desayunos informales. Porque ¿saben con quién estamos? Estamos en Dicil con toda esta muchachada. ¡Miren lo que es esto! ¡Miren lo que es esto! ¿Qué dijiste, Montes? Me parece que están con muchas ganas de cantar, Martín. ¿Dijiste, puro amor? Sí, puro amor. Puro amor, amor. ¿Estás con ganas de cantar? Sí. ¿Sí? ¿Qué te parece Amor Profundo? Amor Profundo, sí. ¿Amor Profundo, sí? Sí. Vamos con Amor Profundo. ¿Cómo es tu nombre? Katia. Katia. Pide Amor Profundo y toda la barra, ¿sí? Sí. Amor Profundo es lo que siento al cantar. Poco hay en el mundo que me haga así vibrar. En mi alegría. ¡Ahí va! Se esconde siempre el lagrimón. Sé que todo termina y que hoy pueda oír. Querido estoy por una pena loca, de la que no me coro. Y así pasan los años y se ahorran. Está floja y pide que siga y me parte la boca cuando canto. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Te gustó? ¿A vos te gustó? ¡Sí! ¡Muy lindo! ¿Cómo es tu nombre? Gerardo. Gerardo. ¿Te gusta cantar? Sí. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Te alegra eso? Sí. Vamos arriba entonces. Montes, ¿sabes por qué salió bien esta canción? A ver, dígame. Porque acá tenemos gente experta en la murga. ¿Ah, sí? Claro, acá tenemos gente que salió en murga, la del timbó. Siempre en el concurso de Murga Joven, ¿verdad? En la del timbó. Sí. ¿Y ensayan mucho para ir? Sí. Mucho trabajo. ¿Y qué hacen reír a la gente? ¿Canta? ¿Qué hacen la murga? Hacemos reír a la gente. ¡Qué lindo! ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Alejandra. ¿Te acuerdas de alguna canción de la murga? ¿Te la del timbó? ¿No? ¡Qué mala memoria, eh! Hola, amigo, ¿andás bien? Bien. Bueno, mucho gusto. ¿Cómo es tu nombre? Yo, Javier. ¿Qué te gusta de la música? ¿Qué música te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Soy feliz te gusta? Sí. ¿Esa sí? Muy bien, soy feliz. Acá tenemos... Yo les voy a decir una cosa. Ustedes que están en televisión, acá tenemos nada más ni nada menos que a Susana Jiménez. ¡No! ¿Sabían ustedes? ¡No! A ver, que se pare Susana Jiménez. Solo hay una mujer que está en el centro de la murga. Una mujer. Mi amor. Una divina total. Una mujer mortal. Soy Susana. Ahí está, Susana. Susana. Es todo tuyo. El programa Conducilo Vos. Ahí, mandale saludos al que quiera. Susana Jiménez con ustedes. Pues yo quiero dar un saludo a Cristina, también a Jorge y Cristina. Y también quiero saludar... Gracias por venir, Macé. ¿Está bien? Quiero dar un saludo para vos, Macé. Porque viene hoy, este momento. Y luego por don Aguete, mi esposo de la cocina. Y luego por vos también. ¿Está bien? Así que vengo... Anderita, ¿y cómo hace Susana Jiménez? A ver, haceme la imitación. Dale. Sí, Susana. Dale, dale. Para que mi compañera hace que se fue, me dijo, Adrián, me dijo, yo no te he vestido como Anderita. Yo no te he vestido como Anderita. ¿Codá que se murió, Miri? ¿Codá que eso te corté más, eh? Y entonces él me dijo, me dijo, Adrián, yo no te he vestido como Anderita. Yo te he vestido Susana Jiménez. ¡Apa! A ver, qué lindo programón todo eso. Haceme Susana. Haceme Susana. Dale, programón. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Me viste? Mi... Mi... Mi señalador. Espefú mungica. ¿Está con el... La medias son... Son de Sisi. ¡Ah, las medias! ¡Excelente, Susana! ¿Y la ropa? ¿La ropa de quién es, Susana? La... Pero todavía no terminé. Las medias, las medias, Fanny. Ah, las medias, las medias. Las medias son Sisi. Sí, sí, sí. La... Mi pelu... La peluca... De Margot. La peluca de Margot. Los zapatos, sí, sí. Es sí, sí. El... El maquillaje... Acalacana. Bueno. El maquillaje de Acalacana. Bueno, la escuela... ¿Cómo que tengamos hoy? Un pomagón. Y vistador y juego más. Así, o sea, recibimos... Fue este parazo para recibir... ¡Qué maravilla! ¡Bien, Ricky, maravilla! ¡Bien, ahí! ¿Qué tendrá el pestizo? Cuando la provoca... Todo el mundo arriba. ¿Qué tendrá el pestizo? Que a las mujeres la vuelve loca. ¿Qué tendrá el pestizo? Cuando la provoca. ¿Qué tendrá el pestizo? Esperaba, que a las mujeres... ¡Vamos, con esta! ¡Vamos, vamos! Todo el mundo baila ahí. Soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta. ¡Vamos, vamos a bailar! Soy feliz, soy feliz. Vamos que la vida es una fiesta Otra vez Soy feliz